Él es Pablito. Le gusta beber agua con la canilla también. Miren como bebe. Es todo un amor. Miren, se está mojando. Es todo un amor. Es muy pequeño. Ay, no puede ser el acercamiento. Miren, que ternura que es. Estoy bebiendo su agua. Y empapando. No sé qué tiene que ser. Un poquito de mí. Acá no es bueno. Chao.